...que están a disposición de la población hondureña. Así es Isabel, el problema es llegar tarde. Ya después de dos semanas, usted va prácticamente a lo que ocurrió ayer en el triaje recién inaugurado del centro cívico. Una señora murió en la entrada del triaje porque ya va con sus pulmones totalmente invadidos del virus. Muy bien, ahora nos vamos hasta Juticalpa con nuestro compañero Roberto Oliveira. También en Juticalpa, Roberto, en las últimas horas se han reportado ocho personas fallecidas, supuestamente por COVID-19. ¿Cómo está la situación, Roberto? Buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, Guillermo. Y la situación no es diferente. Las personas están llegando tarde a las salas de COVID-19 a buscar atención médica y es cuando las personas se agravan y los médicos no pueden hacer nada. Lamentablemente, estas personas han llegado de forma tardía al Hospital San Francisco, según lo dicen los médicos, y no se ha podido reanimarlas. Aparte de eso, algo preocupante, la sala del Hospital San Francisco de COVID-19 no cuenta con algunos mecanismos que son importantes, en este caso los respiradores mecánicos. La sala del Hospital San Francisco no cuenta con ninguno y es preocupante por cierta parte porque algunas personas piensan que en el Hospital San Francisco lo tienen. Pero sí, por otra parte positiva, cuentan con oxígeno. Inclusive, el día de ayer se abasteció. Vamos a estar hablando de esto más adelante, pero escuchemos al epidemiólogo del Hospital San Francisco, Javier Celaya, quien nos da detalles. El día domingo, tres fallecimientos y hoy por la mañana otro más. En total, desde jueves por la noche hasta este momento hemos tenido ocho fallecimientos en la sala de COVID-19. Es muy preocupante, sobre todo porque los pacientes están viniendo en estado crítico, cuando ya es muy poco lo que podemos ofrecerles. Estamos ingresando pacientes muy graves, tenemos la sala llena, tenemos ahorita un 100% de porcentaje de ocupación en la sala de triaje, esperando para ingresos muchos pacientes con condiciones críticas para ingresos también. De alguna manera tenemos que darle una respuesta, pero en las condiciones que nos están viniendo se corre un gran riesgo de que muchos pacientes de estos puedan fallecer. Tenemos 27 camas instaladas con los insumos necesarios, con las tomas de oxígeno necesarias, con el personal adecuado para atender a 27. Sin embargo, estamos atendiendo más de esa cantidad, hemos tenido ingresados hasta 30 pacientes. El hospital todavía no tiene condiciones, no tiene una sala de cuidados intensivos, no tenemos ventiladores mecánicos habilitados, porque esto implica tener una sala bien acondicionada, tener personas capacitadas. Es más, los hospitales donde tienen ventiladores cuentan con intensivistas, que son los que dan un manejo adecuado para estos pacientes, se necesitan exámenes especiales. Nosotros no tenemos todavía esa capacidad instalada para poder atender pacientes intubados. Así que también es bueno decirle a la población, porque muchos incluso han solicitado una referencia de una clínica privada a este hospital con la esperanza de que se les pueda conectar a un ventilador mecánico. No lo tenemos, les estamos dando un flujo de oxígeno, máximo 15 litros por minuto, que es lo que nos permite, de acuerdo a la capacidad y a la forma en que se maneja. El hospital San Francisco cuenta con un tanque de oxígeno para abastecer todas las camas que están en la sala de COVID-19, pero esto es lo importante. Anoche llegó una cisterna de oxígeno para abastecerlo y que no se carezca por lo menos de oxígeno en la sala de COVID-19 del hospital San Francisco. La noche de ayer a eso de las 10 y 15 de la noche, pues llegó esta cisterna para poder abastecer, ya que cada cama cuenta con su propio conector de oxígeno. Serían 27 camas acondicionadas. Igual nos hablaba el doctor Javier Zelaya de que están preparados con los chimbos de oxígeno para cualquier situación que si ocupan más de 27 camas, pues estaría atendiendo con los chimbos de oxígeno, pero que sí cuentan con los mismos y están preparados para recibir un poco de pacientes más. Es preocupante porque aproximadamente son 30 los pacientes que se pueden atender y recordemos de que el hospital San Francisco de Juticalpa atiende a pacientes de todo el departamento de Olancho. En este caso se hace muy poca lo que es la disponibilidad de camas en esta sala de COVID-19 del hospital. Es la información. A esta hora de la mañana regreso con ustedes a los estudios principales del hospital. Buenos días. Gracias y muy buenos días a nuestro compañero Roberto Oliveira. Isabela, antes de la pausa, decir rápidamente como no manejamos con precisión, con exactitud, cuáles son los síntomas que diferencian el coronavirus sobre una gripe común, sobre el dengue o sobre otro tipo de enfermedad tropical, no diferenciamos, no tenemos exactitud, no ha habido una información. Entonces al menor síntoma por favor no especule, váyase rápidamente al triaje, si tiene tos, si tiene temperatura, si le duele el pecho, no especule, váyase al triaje, que ahí los expertos lo van a analizar y le van a decir si usted está padeciendo ya COVID o no lo está padeciendo. Y precisamente una de las recomendaciones que han dado los especialistas también es no automedicarse debido a que esto puede tener una reacción negativa cuando usted ya tiene el virus en su cuerpo. Nosotros vamos a seguirle informando, hacemos una pausa comercial antes, pero también quiero darles a conocer que estará disponible a través de BCD Travel un vuelo especial que partirá el próximo 7 de agosto del presente año desde San Pedro Sul hasta Miami, retornando hacia la ciudad industrial. Por supuesto, es un vuelo de repatriación para estudiantes y citas médicas. Si usted está interesado en este destino, escríbanos para más detalles o contáctenos al WhatsApp 94 38 19 43. Para mayor información también envíenos un correo a cotizaciones arroba visitytravel.com.hn. Ya regresamos. Mantente informado en nuestras plataformas digitales www.11noticias.hn y síguenos en nuestras redes sociales como 11 Noticias en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras.